El Club Sport Cartaginés vuelve al fello Mesa después de dos partidos fuera de casa, uno en Punta Arenas donde perdió 2 a 0 y el otro en el Ricardo Zapriza donde perdió 1 a 0. Completa el Cartaginés, cuatro partidos donde solamente un punto ha cosechado y solo un gol ha anotado el equipo que dirige Pablo César Huanchó. Definitivo que el Cartaginés tendrá que salir a buscar los tres puntos ante el equipo herediano. ¿Qué clase de partido espera el Estratega Brumoso? Esto dice Pablo César Huanchó. Un partido yo creo que va a ser muy agresivo en cuanto a los dos equipos queriendo ir al frente, al ataque, de muchas emociones. Yo creo que los dos necesitamos ganar. Nosotros obviamente necesitamos ganar para seguir ahí luchando en las primeras posiciones. El Estratega del Cuadro Brumoso también se refiere sobre su equipo. Siente y así lo dice que está comprometido, que hay unión de grupo, que no hay ninguna división y todo el grupo está comprometido para sacar adelante y revertir esta situación que atraviesa el equipo brumoso. El grupo está bien, está unido, está trabajando con mucho compromiso. Hay una planilla muy buena y una de las mejores planillas del país. No se nos está dando los resultados, pero debemos demostrar la madurez y la experiencia que hay dentro del grupo, no solo en el cuerpo técnico, sino en los jugadores, porque hay jugadores de mucha calidad, de mucha experiencia, que han vivido esto y que han salido adelante. Entonces debemos de, sobre todo los más experimentados y uno que está en la cabeza, de poder mitigar esa presión y salir de esto lo más rápido posible. Pablo César también envió un mensaje a los árbitros, donde lo que les pide es que saquen una buena tarea, que no favorezcan ni a uno ni a otro en el partido del próximo domingo. Lo voy a decir, porque ya me metí en ese ambiente. Ojalá que el arbitraje sea muy bueno, sea a la altura del partido, ¿verdad? Porque sí hay que ponerle muchísimo cuidado, muchísimo cuidado a eso, sobre todo cuando ya van avanzando las fechas y ya hay tensión y ya hay equipos que necesitan sus puntos, todos necesitamos los puntos y aparecen todas esas cosas extrañas, ¿verdad? El técnico blanqueazul también habló en el caso específico de Marcel Hernández, el cubano goleador del club esport cartaginés, donde le ha solicitado que necesita más de él, tanto en el campo como fuera de él, como líder, que es y capitán del cuadro azul. Hablé con él que necesitábamos más, ¿verdad? Más de él, sobre todo, bueno, de todos, pero bueno, él es un líder y yo creo que un líder debe de, a ver, debe liderar con acción, ¿verdad? No solo decir las cosas y yo creo que es importante que él en la cancha pueda transmitir eso, ¿verdad? Pueda transmitir todas esas energías desde, no sé, el primer año que estuvo acá, que lo veíamos más activo y empujando al equipo, entonces necesitamos eso de él, no solo de él, sino de todos, sobre todo de los líderes. Cartaginés va obligado el próximo domingo a puntuar de tres ante su archirrival, el club esporerdiano, para tratar de sacar a flote la barca que dirige Pablo César Huanchó. Es un reporte de Rodolfo Méndez para Columbia Deportiva.